hola te presento esta propiedad que tengo en venta y con tres niveles en el primer nivel está una amplia y espectacular sala y comedor una moderna terraza techada con su bar tiene 332.50 metros cuadrados de terreno la cocina es amplia moderna y con muebles integrados tiene un cuarto estudio tres recámaras tres baños con un walk-in closet espectacular si te interesa llámame